Gracias. Gracias. Comienza la partida, António Montes. Una, Ricardo. Gracias. 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 Se agarra. Tres. Una. Miquel. Una y un morir. Una. Una y un morir. Una. 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 Una... Una. 1, 0, Ricardo, 1, Sarrafa. 1, 0, Ricardo, 1, 0, Ricardo, 1, 0, P quest 9. Tres, uno, uno, cero, monta, chica. Tres, uno, cero, monta, chica. Tres, uno, cero, monta, chica. Tres, tres, uno, cero, monta, chica. 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 Tres, uno, cero, monta. Tres, uno, cero, monta, chica. 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 Tres, uno, cero, monta. Tres, uno, cero, monta. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Uno. Uno. Dos. Una. Una. ¿Quién viene? Una. 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 ¿Quién viene? Una. Duas. Zero. Montenso. Gracias. 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 Zero. Ricardo. Zero. Willoughרים? Sí? No. Gracias. 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 Gracias.